Hola amigos, hoy os voy a hablar de Game Boy Lance de Bonache Las video reviews de Josep, las video reviews de Josep Tú me envías, tú te veo, yo te hago una video review Las video reviews de Josep Aquí ya están ¿Y qué es Game Boy Lance? Pues como podéis ver es un libro super chulo O sea vamos, a ese nivel de objeto Es una maravilla, parece que tengas aquí una Game Boy de esas antiguas Y puedes aquí jugar unas partidicas Ahí dale los botoncicos Aquí con sus verdes y sus negros y sus blancos Y bueno, lo tengo dedicado además Tiene de envidia Por Bonache Y nada, esto es un TVO que empezó el amigo Bonache en internet A publicar tiras Y son todas sobre videojuegos De Game Boy, de la Game Boy antigua Tenemos aquí el Donkey Kong Pato Ventura, Skid Drácula Le uno no es sin gags Street Fighter 2 Como no, el Tetris Y son gags Son gags de una página Muy buenos todos Bueno, me gustan mucho Con el dibujo de Bonache que es una maravilla Y nada, lo hice un crowdfunding Lo consiguió disolvadamente Y aquí está, ahora disponeré para todos los mecenas Y hay más copias O sea, con lo cual podéis correr a vuestra librería favorita Las librerías de calidad Y haceros con una copia No me acuerdo cuánto vale Pero es poco Es un regalo Muy recomendable Game Boy Lands ¡Gracias! ¡Gracias!